¿Ya? ¿Otra vez? Ya, ya, ya No me dejes con las ganas Y regálame el silencio Pero junto con tu cuerpo Quiero esta noche Llegar al cielo Y es que tú a mí me provocas Sensaciones diferentes Con solo un beso de tu boca Cualquier problema Desaparecer Es que eres más que mi alegría Eres mi sueño, eres mi voz Una dulce melodía Que sale del corazón Y es que tú la tienes Dándolo para hacerme tan feliz Tu mirada, tus sonrisas Tampoco de vestir Durmiéndote a mi lado Ay, qué más pero feliz Ay, ay, ay Un saludo para la rana, Juan Un saludo para la rana Verde Verde